Pero es que, caray, Occidente tiene tradiciones esotéricas y filosóficas enormes. Y en la misma Edad Media está el tema del Grial. Está el gran mito del Grial, que es el gran mito espiritual de la Edad Media, sin duda. ¿Qué es el Grial? Esa pregunta, ya sabes que es la propia pregunta fundamental del Grial. Aunque otros dan otra versión más interesante todavía. ¿A quién sirve el Grial? Ahí las preguntas. Parece que la buena es la segunda, pero algunos lo simplifican, ¿qué es el Grial? Aunque ya te digo, Pati, que lo fetén, como decimos aquí en Madrid, es ¿a quién sirve el Grial? Bueno, es que aquí, si me permites, José Luis, aquí podríamos hacer una distinción, como se hace justamente desde la tradición griega, entre los misterios menores y los misterios mayores. Entonces la pregunta, ¿qué es el Grial? Bueno, es eso que te llama, que te deslumbra de alguna forma, pero ¿a quién sirve? Ahí es como que ya te pones al servicio, ¿no? Sí, ¿a quién sirve? ¿A quién sirve? ¿Quién? Esto es súper importante. Yo he pensado mucho en esto. De hecho, es curioso, en mi faceta de astrólogo, que es importante y que, por supuesto, no renuncio a ella, vamos, eso es absolutamente esencial en mi historia personal, ¿no? Y es una riqueza importante con la que yo llevo dentro, ¿no? Y he aportado algo. Pero es que una de las cosas que he aportado en algunos libros, por cierto, muy poco difundidos, alguno, o que se ha retirado incluso del mercado, es una idea de que el sistema astrológico de los planetas, de los planetas, construye un Grial en torno a la Tierra. Es una historia muy peculiar que yo trabajé esto, ¿sabes? Entonces, el tema del Grial, también hablo, hablo del Grial en Oikoi, en el libro Oikoi hablo del Grial. Es curioso, en los otros no, no lo menciono. Pero en Oikoi, hablando de las gallas, hablo del Grial. Lo sabes, el Grial, en un sentido todavía no el más profundo, no el más profundo, ¿eh? Un Grial sería una galla. Es decir, un receptáculo, en una primera aproximación, sería un receptáculo en el cual florece la vida, ¿eh? Una matriz. Pero esto ya sería, claro, cuando el Universo ha evolucionado y hay planetas. En un primer momento, y esto es a su vez más profundo, el Grial podría ser Maya Shakti. Claro, claro. Yo creo que ahí hay un puente. Sí, claro. Sí, de hecho, a fin de cuentas, no deja de ser, ¿no? Simbólicamente, lo que dice la tradición es que es la copa con la que bebió Jesús en la última cena y a partir de la cual quien beba de esta copa, ¿no? Recibe la vida eterna, es decir, se inmortaliza, ¿no? Y a fin de cuentas, haciendo... La tradición exotérica, la tradición exotérica es la copa de la última cena. Exacto, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo, como dices, como muy bien dices, pues, respecto a Oriente, ¿de qué nos habla Oriente? Nos habla de que en la base de nuestra columna está enroscada la Kundalini, ¿no? Está enroscada Kundalini haciendo tres vueltas en el Linga, en el Linga de Shiva, y que cuando se despierta, cuando se activa, pues, asciende inmortalizándonos, ¿no? Con lo cual, ahí tendríamos también un paralelismo con el receptáculo, que es el cuerpo, de la energía cósmica, cómo recibe esta energía y cómo se activa, o sea, cómo la despierta a través, digamos, de...